¿Qué es la invasión de la invasión? ¿Qué es la invasión de la invasión de la invasión? Estoy en el año 2122 porque no me permiten viajar al lugar de los sucesos originales pero sí 100 años en adelante lo que me da acceso a tener información mucho más fresca de la que conseguí en la primera investigación y bueno, acá estamos un saludo para todos desde el futuro desde el año 2122 los invito a conocer mi investigación la primera se llama Montevideo después y la pueden ver por un canal de YouTube de lo que se usaba por allá por el año 2021-2022 creo que era una plataforma o algo de eso y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta acá en este viaje fantástico porque bueno, bienvenido al cine fantástico uruguayo bienvenidos a la colonia lunar Uruguayos en la Luna y los tendré al tanto de todo lo que vaya descubriendo en el camino muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video